Muy bien, esta es la parte conceptual de este proyecto de usted, de Darling, en donde el terreno, como sabemos, tiene una forma peculiar, tiene un frente de una calle y un frente de otra. ¿Cómo abordamos este proyecto? ¿De qué manera sería el camino más conveniente a nivel de precio y altura? Porque sabemos que el objetivo es la rentabilidad. Darling, queremos invertir en este terreno para poder sacar. ¿Cómo yo me pueda adueñar de distintos nichos, de distintas audiencias alrededor de donde se encuentra el terreno? Y lo primero que hicimos fue un concepto que sea mixto, donde la fachada evoca un estilo muy moderno, que hace mucho contraste con las demás estructuras que tenemos alrededor. Entonces, de sea así, si se fijan en esta estructura, es un proyecto que es asimétrico, y en donde el punto principal es que vamos a tomar todo el primer nivel como un tema comercial. En este primer nivel, lo importante es que la fachada, la vitrina, tenga mucho contacto visual con la transición que se da a nivel peatonal y también con movimiento que se da en los vehículos, que cuando el vehículo se estacione, no tape la vitrina de esos futuros clientes para que se pueda dar el reconocimiento de la marca y también la futura veinte. También es importante que los apartamentos, como tenemos un espacio pequeño, tengan un concepto abierto. Si se fijan en la sala, en la terraza, todo está alineado a que podamos entrar desde atrás hacia adelante y el concepto abierto sea hacia afuera. Y así ese apartamento, que tiene pocos metros de arlin, pues pueda sentirse más grande. Así vamos aprovechando cada uno de los niveles hasta llegar al cuarto piso. Pero lo muy importante es poner mucho hincapié en las áreas que son nocturnas, que son la debilidad que tiene el sector. Si se fijan, este baño que estamos diseñando tiene los espacios estándar, pero el baño representa un 7% del costo del apartamento, un 7% del área que usa el apartamento. Por ende, en el baño elevamos el nivel de terminación, porque sabemos que tanto el baño como la cocina son los elementos decisivos a nivel de la renta. Entonces analizamos todo el nivel de terminación que ya existe alrededor del terreno, con quién estamos compitiendo, cuáles son los otros apartamentos y hacemos el mejor baño de la zona. Esto no quiere decir que el apartamento sea caro. Esto quiere decir que yo sabiendo cuáles son los gustos de los funturos inclinos, yo sé dónde apretar, ¿ok? Yo sé dónde echarle más azúcar para que sea más dulce. Y al momento que me comparen, pues puede lograrlo. De eso se trata la rentabilidad. También es importante que en este primer nivel, ¿ok? El tipo de negocio que se haga en la parte comercial sea un negocio que primero beneficie a los inclinos de arriba. Cuando la parte comercial le favorece a los inclinos de arriba, pues entonces el inclinos tiene otra condición más por qué quedarse en este proyecto o pagar más de lo normal. Esos son de los upsellings que vamos a hablar más a continuación. Y también es muy importante que la parte social de arriba le favorezca tanto al comercio como también a los apartamentos. No pertenece a ninguna de ellas. ¿Ok? Importante. Entonces este es el mensaje que quería hablar. Ya los detalles del tema de las habitaciones, de la sala comedor y de las opciones que tenemos de decoración no deberían de ir en función a los gustos de nosotros. Si se fijan, vamos a tener opciones de diseño a nivel de interior para los inquilinos y opciones de diseño para el tema comercial, pero lo deciden ellos porque debe ser en función de sus gustos. En la parte comercial de abajo, no le voy a alquilar a todo el mundo. Hay cierto tipo de negocio que esa ubicación le hace más incidencia. Entonces, en la medida que mi pequeño local comercial es un instrumento, es una herramienta, es un tool que ayuda a ese inquilino comercial a vender más, pues entonces me abraza. Porque a través de la incidencia de la ubicación y del posicionamiento de ese negocio en ese sector, pues entonces él va a poder monopolizar más una audiencia y él puede cobrar más. Conceptualmente es así. Entonces, lo que necesito es que coloquemos un tipo de comercial, que más adelante ya lo vamos a conversar, que le haga incidencia para que ustedes puedan cobrar más por la renta. Así cobran más por la renta, cobran más por los apartamentos. Y el apartamento no es que es más caro, sino que es más pequeño, pero está atendiendo a un nicho de mercado que en la zona todavía es atendido. Entonces este es mi mensaje, le quedas un breve resumen, dale, ya lo otro lo vamos a ver en la reunión. Muy bien.